Bueno en este vídeo les voy a explicar qué es un reloj automático Y bueno si están en este vídeo supongo que no saben bien lo que es un reloj automático o tienen dudas de lo que es y han escuchado la palabra reloj automático en alguna parte Entonces vamos a empezar por lo básico Por lo general solamente hay dos tipos de movimientos que hacen funcionar un reloj Esto quiere decir la máquina que está dentro de un reloj que hace que éste se mueva Por un lado tenemos los relojes de cuarzo que ya tengo un vídeo sobre los relojes de cuarzo Que es un mecanismo un poco más sencillo que usa batería Y por el otro lado tenemos el movimiento automático Que es un movimiento solamente con engranajes Que no usa pila pero se carga automáticamente como dice su nombre o manualmente Moviendo los engranajes Estos se pueden diferenciar muy fácilmente Simplemente se ve el movimiento de la manecilla Por ejemplo este es un reloj automático y si ven su manecilla viaja muy fluidamente Pero en un reloj de cuarzo como comúnmente se ve es que viaja un tic por segundo Entonces esa es una de las grandes diferencias visuales que tenemos en un reloj automático y uno de cuarzo Entonces como funciona un reloj automático Como acabo de decir este funciona por medio de engranajes Aquí podemos ver la parte trasera de uno En el cual solamente podemos ver engranajes Y muchas otras piezas Entonces lo que tenemos en este movimiento automático Es un péndulo que gira con el simple movimiento Entonces al tener nosotros el reloj puesto en la muñeca El péndulo gira y va cargando el reloj Este va cargando un pequeño resorte Que suelta la energía de a poco Hacia esta parte de aquí que se llama volante Y va soltando la energía de a poco Hacia el segundero y que se mueva de manera fluida Ahí está funcionando Otra manera de cargarlos es dándoles cuerda No todos los relojes tienen esta opción Por ejemplo este movimiento de este Seiko No tiene esa opción Pero este movimiento de este Invicta Si tiene la opción Y se le puede dar cuerda Y esa opción está ahí porque en un principio los relojes solamente eran de cuerda manual Eso significaba que no tenían el péndulo Eran igualmente así automático Pero sin el péndulo O sea que en vez de ser automático solamente eran mecánicos Y así eran los relojes en la antigüedad Es iguales que este pero sin el péndulo O sea que se cargaba manualmente Tal como este reloj Vostok Es el único que tengo solo con cuerda manual y solamente mecánico Como pueden ver ahí Si intento cargarlo no se escucha nada porque no tiene péndulo Tenemos que darle cuerda Teniendo eso en cuenta Podemos decir que este Es un reloj con movimiento mecánico Y este también es un reloj con movimiento mecánico Pero este es mecánico y automático O para abreviar es solamente automático Y este es solo mecánico Y como dije anteriormente Dependiendo del movimiento La marca y el modelo Podemos darle o no cuerda Por ejemplo en este Seiko No tiene cuerda manual Solamente puede andar con su Con su péndulo Haciéndolo girar O sea dándole unos pequeños Meseos Algo positivo que tienen estos relojes Enfrente a los de cuarzo Es que los automáticos Como dije no usan pilas Simplemente se cargan de manera manual Valor automática Y funcionan así Pero que no se empila No significa que nunca Los vamos a tener que abrir Ya que Funcionan con engranajes Y los engranajes son de metal Y el rosa entre metal y metal No es lo más idóneo Entonces Hay engranajes Tocándose Entre sí Entonces para que sea un movimiento fluido Todos estos relojes usan lubricante Si no lo tuvieran Muy probablemente No servirían bien Entonces ¿Qué pasa con este lubricante? Después de mucho uso Y varios años Este termina desgastándose Y hay que Abrir el movimiento Desarmarlo Desarmarlo Limpiarlo Y lubricarlo nuevamente Afortunadamente Eso Sucede Después de mucho tiempo Nunca me ha sucedido Porque no tengo Un reloj automático Desde hace tanto tiempo Dicen Que es Que pueden durar Cinco Incluso hasta diez años He escuchado decir Gente que duran Estos movimientos Sin Sin presentar fallas Y obviamente La mantención Que estoy contando Del movimiento No es trabajo De una persona Normal Es trabajo De un Es un trabajo Que haría un relojero Entonces Tampoco piensen Que tienen que hacerlo ustedes Pero Es algo A tener en cuenta Pero lo que me ha escuchado Es que las mantenciones De los relojes automáticos Suelen ser Como a los cinco años O más Y eso obviamente El tiempo de De mantención Se ve afectado Por cuánto Usemos nuestro reloj Por ejemplo Si yo tengo tres aquí Voy a usar Quizás solamente Este solamente Quizás lo use Una vez a la semana Entonces El tiempo Que va a durar Este reloj Sin mantención Va a ser muchísimo mayor A que si lo tuviera A que si solo tuviera este Y lo usara todos los días Si este lo usara Todos los días Quizás En algunos En algún par de años Quizás cinco años O algo así Y en determinado caso Cómo saber Cuando nuestro reloj Necesita mantenimiento Es cuando Ya deja de funcionar De manera correcta Por ejemplo Le ponemos la hora En la mañana Se la ponemos bien Le ponemos la hora Bien en la mañana Y en la noche Ya tiene Varios minutos De adelantado O de atrasado Ya algo está pasando Ahí Y bueno Un punto A tener muy claramente Es que este reloj Se cambia una pila Cada tres años Aproximadamente El de cuarzo Entonces Siempre va a estar En funcionamiento Pero este Al tener que cargarlo Nosotros La mayoría De los movimientos Tienen una duración De 40 horas Cuando están cargados Al máximo Entonces por ejemplo Si yo uso este reloj Todo el día Luego cuando me lo saque Va a estar funcionando Aproximadamente 40 horas más Así que si lo uso Y luego lo dejo de usar Por dos días Al tercer día Ya estaría quieto Y habría que ponerle La hora nuevamente Eso es quizás Un punto negativo Si es que Alguien tiene Muchos relojes automáticos Pero si solamente Tienes uno Y te lo pones Todos los días Vas a tener la hora siempre Así que Así que ahí En ese caso Prácticamente daría lo mismo Este no es un video Comparación como tal Entre relojes automáticos De cuarzo Entre cuál es mejor Simplemente estoy Mostrando Qué es un reloj automático Para las personas Que aún no están Muy metidas En este mundo De los relojes Si sienten Que algo no me quedó claro Por favor Escríbanmelo en los comentarios Y yo tratar de explicarlo Nuevamente Lo mejor posible Y eso Espero que hayan entendido Muy bien De qué se trata esto Cómo funcionan Tampoco Me metí Tanto en el Cómo funcionan Sino más En el qué son Y eso Espero que les haya gustado El video Denle like Si les gustó Compártanlo Para que más gente Conozca el canal Y suscríbanse Para que no se pierdan videos Chau chau Y suscríbanse